Sabías que seis de cada diez jóvenes con los que me encuentro no tienen trabajo formal. Esta es otra de las herencias que nos dejó la corrupción y el saqueo. Con la fuerza de la honestidad vamos a combatir el desempleo en el departamento de Córdoba. Sabías que desde el año 2013 lidero la estrategia de empleabilidad más importante de los últimos años en el departamento de Córdoba que me permitió unir dos grandes empresas e invitarlas a Montería y traerlas para generar empleo para los jóvenes. Hoy, 680 jóvenes trabajan formalmente para el sector de las comunicaciones y la industria del BPO. Con la fuerza de la honestidad trabajaremos para articular ese talento de los jóvenes de Córdoba a nivel local, regional, nacional e internacional. Porque la fuerza de la honestidad trae progreso y buenas oportunidades para todos. Jóvenes, están en mi corazón.